Y en medio de la crisis que en materia de salud atraviesa Venezuela, NTN24 ha conocido el caso de Estefanía Lugo, una de decenas de niñas que necesita con urgencia un trasplante de hígado. Los altos costos de la operación y la dificultad de adquirir los tratamientos ponen en riesgo la vida de esta niña. Estefanía le pone rostro a la necesidad de la ayuda humanitaria que el régimen de Nicolás Maduro se niega a aceptar. Daniela Zambrano tiene la información. Hola, Diana. Buenas tardes. Ya lo han dicho numerosas organizaciones no gubernamentales. En Venezuela hay entre 250.000 y 300.000 pacientes crónicos en riesgo de muerte porque no tienen acceso a los tratamientos. Lamentablemente, entre ellos hay niños. Conocimos el caso de Estefanía Lugo. Ella es una niña de 9 años de edad que necesita con urgencia un trasplante de hígado. Ya su hígado le está fallando y el deselance puede ser fatal si no es sometida a esta operación. Ella cuenta con el donante, sería su padre, pero no cuenta con los recursos por ser una operación tan costosa. Ella es Estefanía Lugo, una niña de 9 años de edad que a sus dos meses fue diagnosticada con atresia de vías biliares, lo que al tiempo derivaría en una cirrosis hepática. Desde entonces, su familia ha tenido que lidiar con los obstáculos que representa enfermarse en un país en el que no hay acceso a medicinas e insumos médicos. Cuando el ursobilán, que es especial para el hígado, no lo tienes a la mano, no lo venden aquí, no lo consigues, entonces es desesperante. Hay momentos que tú dejas de comprar una cosa porque tienes que comprar la medicina. Yo prefiero que me falte cualquier otra cosa antes de que le falte una medicina a mi hija. Estefanía lleva casi dos años esperando un trasplante de hígado, pero solo han podido recaudar una cuarta parte del costo de la operación. El donante sería su padre. Tenemos un año y diez meses buscando los medios para poder recaudar los fondos para costear la operación del trasplante de hígado, que son 70 mil dólares. A su corta edad está consciente de su condición y de que necesita una operación. Yo necesito un trasplante de hígado y me llamo Estefanía. Pero en medio de su inocencia desconoce la gravedad, una cruz que en silencio carga a su madre. Hay que operarla ya. Eso es que si ni ella no es operada, no. Hay que operarla ya. Y es que como explica su médico tratante, el tiempo le juega en contra. Cuatro de cada diez niños que tienen sangramiento digestivo fallecen de esa condición. Ella ha presentado dos sangramientos digestivos. Estefanía además tiene ya signos de que su hígado está empezando a fallar en su proceso sintético. Son decenas los niños que en Venezuela atraviesan una condición similar. Marilín ha visto de cerca como algunos ya han perdido la batalla. Muy traumático. Vi en el hospital de niños como niños morían de lo mismo que estaba pasando mi hija. Y es por esta razón que le resulta indignante que la administración de Nicolás Maduro se niega a aceptar el ingreso de ayuda humanitaria. Nos están matando. Están negándole la posibilidad de vida a muchas personas. No solo a mi hija. A muchos niños. A muchas personas que hoy necesitan de eso. Casualmente Estefanía sueña con ser periodista y unas cuantas profesiones más. Quiero ser actriz, periodista, youtuber también de grande y maestra. Ya cuenta con su propio canal de YouTube, Estefanía y su mundo. Desde allí, a su manera, pide ayuda a la ciudadanía. Me llamo Estefanía, tengo ocho años y me encantan los postres y las normalidades. Hoy te doy la bienvenida a mi nuevo canal de YouTube, Estefanía y su mundo. Este canal es muy especial ya que yo vivo con una condición llamada ciriosis hepática. Esta condición está dañando mi hígado un poco más cada día. Y necesito un trasplante para poder curarme. Hasta el año 2014, Fundaído recibió financiamiento por parte del Estado y operaba a estos niños para que pudieran salvarse. Sin embargo, ahora no cuentan con los recursos y por eso es que cualquier aporte dentro de Venezuela o fuera de Venezuela puede ayudar a salvar la vida de estos pequeños. En la información desde Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN24. Gracias, Daniela. Gracias por la información. Caray, no es fácil, ¿no? No es fácil compartir con ustedes todas estas historias cotidianas que mostramos de una crisis que simplemente cobra la vida de adultos y de niños porque no hay manera de solucionarla. Quiero saludar a esta hora a Pedro Rivas, presidente de Funda Hígado, médico cirujano. Doctor, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias, Daniela. Complacido de estar por acá. Veíamos la historia de Estefanía y me pregunto, ¿cuántos casos hay similares de niños esperando un trasplante de hígado? Fíjate, la historia ya de, luego de 14 años de haber trabajado en esto, nos permite validar que la incidencia para Venezuela es la misma que para el resto de los países de Latinoamérica. Y ya que estamos ahorita, y seguramente entraremos en esa materia más adelante, trabajando a nivel de Latinoamérica también con nuestra fundación, en números para que la gente se visualice el tamaño del problema, en Latinoamérica hay más o menos unos 1.100 casos nuevos cada año que requieren de trasplante para poder seguir viviendo. Y sabemos que entre los países que hacemos trasplante, en los cuales está Colombia, está Chile, está Argentina, está Venezuela, nosotros logramos atender más o menos 30% de ese número total de niños. Este, cada año esos niños nacen con enfermedades congénitas que se expresan tempranamente y si no son trasplantados tempranos en su vida, ellos terminan muriendo. Teniendo implicaciones importantes no solo en el seno de la familia, lo que significa perder un hijo a temprana edad, sino también implicaciones de que los padres requieren de invertir grandes sumas de dinero para comprar medicamentos, pagar hospitalizaciones desde temprana edad. Y usualmente la madre que es quien acompaña a estos niños recién nacidos pierde su trabajo. Claro. Ahora doctor, si ponemos en el contexto de Venezuela que la situación económica ya es difícil y la situación de la salud pues es más difícil aún, ¿qué opciones tienen estos niños para sobrevivir? ¿Cuánto tiempo de vida? Sí, quizás esto es lo que quisiera resaltar con mayor énfasis es que la única opción que tienen estos niños en Venezuela es ser atendidos por Funda Hígado. Funda Hígado es y sigue siendo durante los últimos 16 años el único programa activo de trasplante que hay en el país. Nosotros recibimos pacientes de todos los rincones del país, desde Bolívar, Táchira, Oriente, Los Llanos, todos los países donde hay hospitalizaciones pediátricas, de ahí son los niños referidos. Y la única opción que tienen es que sean atendidos vía un trasplante. Y por eso para nosotros es importante estar en este medio para que la gente conozca que en la actualidad para poder continuar con nuestro trabajo necesitamos el apoyo financiero de las personas que quieran acompañar esta tarea. Que tiene ya 16 años de desarrollo con 90% de sobrevida de los niños trasplantados y con más de un centenar de casos realizados en forma exitosa. Entendemos que hasta 2014 tenían apoyo gubernamental. Doctor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese financiamiento? Sí, ese es un dato importante. Nosotros comenzamos, yo personalmente comencé a trabajar esto en el año 93, luego hubo una parada en el año 97, reiniciamos en el año 2000 y en el año 2000 ya un poco más maduros y entendiendo los argumentos de manera más sólida, logramos que el Estado creara una estructura de financiamiento a través de un fideicomiso que financiaba el trasplante de los pacientes con bajos recursos. Cuando hablamos de trasplante de hígado, realmente no hay una persona que no sea de bajos recursos porque estas son terapéuticas que son muy costosas. Son costosas el acto quirúrgico como tal. Claro, cuando tú extiendes el costo a lo largo de su vida, es mucho más económico cubrir el trasplante que no cubrirlo. En el año 2001, el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud creó una estructura de fideicomiso y esto pagó el trasplante de decenas y decenas de niños en forma gratuita en el centro de trasplante donde Fundegao trabaja, que es Policlínica Metropolitana. Allí fue una unión de una estructura privada, un hospital privado con un alto desempeño desde el punto de vista de infraestructura y recursos humanos en conjunto con el Estado cubriendo los costos de estos pacientes de bajos recursos. En el año 2014, el gobierno creó una fundación que se llama Fundavene y trasladó todas las responsabilidades que tenía en ese momento la Organización Nacional de Transplantes de Venezuela, que era quien llevaba adelante esta actividad y luego progresivamente Fundavene fue suspendiendo las actividades y en la actualidad no existe sistema de procura de órganos que es de donde se generan los órganos de cadáver en el país, está detenido y la estructura de financiamiento también está detenida. Por eso es que Fundegao, más allá de paralizarse y entrar en pánico y abandonar a los niños y adultos que necesitan de nuestro trasplante, se ha reinventado una ruta y la ruta es apelar y dar a conocer nuestra tarea a través de dos campañas fundamentales, una de ellas que es la que podemos conversar más adelante. Ahora doctor, ¿de cuántos niños en riesgo estamos hablando? ¿Cómo hacer para el que esté viendo esta entrevista pueda colaborar, pueda ayudarlos de alguna manera? Sí, nosotros tenemos una capacidad instalada de hacer un caso mensual, es decir, nosotros podemos hacer 12 casos continuos a lo largo del año, lo cual nosotros estimamos que eso cubre más o menos un poco más del 50% de la actividad. Esto te permite visualizar algo que también va en contra nuestra, que es que nosotros manejamos una enfermedad que no tiene la prevalencia y la incidencia como por ejemplo de las enfermedades congénitas cardíacas de los niños, donde en Venezuela hay 3.000 niños que necesitan de cirugía cardíaca. Nosotros manejamos una enfermedad que es de alto costo y es de una prevalencia baja. Sin embargo, los centros hospitalarios que tienen la capacidad de desarrollar cirugías de trasplante de hígado en niños, como es el caso de nuestro centro de trasplante policlínica metropolitana, tienen un co-beneficio, que es que su desempeño como institución médica se optimiza y se mejora. Entonces, eso genera también una parte de beneficio y nos permite llevar adelante actividades como las que comentaremos en algún momento, que es el tema del desarrollo académico, que nosotros también llevamos adelante para formar nuestros recursos, porque bueno, no es secreto para nadie que muchos médicos se han ido del país y nosotros al hacer una franja de la atención médica, que es la franja más especializada, nosotros nos encargamos a través de un convenio que tenemos con la Universidad Central de Venezuela de formar nuestro propio recurso en casa mientras atendemos a nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo contactarlos, doctor? ¿Cómo se puede ayudar a Estefanía? Sí, es bastante fácil. Todas nuestras redes están bajo la misma estructura de funda hígado. Nos pueden conseguir en nuestra página web fundahígado.org, nos pueden conseguir en Instagram, nos pueden conseguir en Twitter, nos pueden conseguir en Facebook. Allí van a conocer la primera campaña que hemos puesto en marcha, que es Sueños Extraordinarios. La pregunta es muy sencilla, ¿quién no tiene un sueño en esta vida? Bueno, Estefanía tiene uno. Ella quiere ser una YouTuber profesional y pueden visitar su canal Estefanía y su mundo. Allí van a conocer una niña que, como ella dice, es portadora de una condición que se llama cirrosis hepática. Cuando vean como ella lo dice, van a entender que es una niña de 8 años que necesita de atención médica para poder llevar a cabo su sueño. Esto los lleva a una campaña de GoFundMe, donde además van a poder conocer más en detalle nuestro trabajo en la fundación y acompañar a ella en su sueño, que es ser una YouTuber. Doctor, para finalizar, no puedo dejar de preguntarle. Estamos en un contexto en que se intenta ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Sin embargo, las autoridades no lo permiten. ¿Usted, como doctor, considera que es necesaria esta ayuda? Sin duda, sin duda. La ayuda humanitaria, como debes saber, está ahorita orientada a unas poblaciones muy particulares que no son las poblaciones que nosotros atendemos. Son los niños menores de 5 años, las madres con niños recién nacidos, los ancianos y algunas condiciones médicas, las más frecuentes, como la hipertensión y la diabetes. Yo creo que la ayuda humanitaria la necesitamos desde hace mucho tiempo y confiamos que esto se resuelva. Sin embargo, nuestro nicho de trabajo continúa siendo un nicho muy especializado y allí es donde nosotros, 16 años luego, estamos comprometidos en seguir atendiendo a los venezolanos que así lo necesitan. De hecho, no quiero dejar de mencionar que desde hace 3 años, gracias a la experiencia que tuvimos de un trabajo en conjunto con quien es nuestro colaborador, que es el doctor Tomoan Kikato, que es el director de trasplante de órganos sólidos en la Universidad de Columbia Presbyterian en Nueva York, creamos una fundación hermana que es Fundahígado América, la cual también les invito a que conozcan. Esta fundación busca replicar la experiencia exitosa que logró tener Venezuela en países de la región, en Latinoamérica, donde no existe trasplante de hígado y donde esos niños, si no migran y cubren facturas de un millón de dólares en los Estados Unidos, mueren tempranamente. Quiero darle las gracias a Pedro Rivas, el expresidente de Fundahígado, médico cirujano, por haber estado con nosotros en NTN24. Gracias a ti, Irene. Estefanía y su mundo es el canal de esta niña que necesita este trasplante de hígado. Es simplemente su única posibilidad, su única posibilidad de vida.